Mi hermana, la traquea en la sabana, es azul y tenga lana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero Paraná. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, me la llevo a la montaña, mañana por la mañana, ya me despediré. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. La rana que me regaló mi hermana, barbatera y mucha rana, barbatera y mucha rana, de pura, de sensación chulo de gente que está en la cumbia. ¡Gracias!